Dime por la expresión En este medio En el medio mágico En el corazón Fugaz, real Imposible explicar Como sueño Dame tu amor En el mundo En el cielo 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 Amor Como un amor Que invita a la locura De no saber Qué hacer A la hora del amanecer Amor ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! 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 Amén. 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 Amén.